¿Oíste, hombre, Pablito? ¿Cómo te parece que en estos días estaba hablando yo con Hildardo González? ¿Cómo así, Pedro? ¿Es que usted está haciendo negocios con el cartel de Cali, o qué? Hombre, ¿cómo se te ocurre? Si no que después de ese canazo que nos chupamos en España, pues, nos hicimos buenos amigos. ¿Entonces yo qué tengo que ver con eso, o qué? Es hombre que el hombre me llamó expresamente para pedirme un favor muy especial. Los señores del cartel de Cali llamando a un patrón del cartel de Medellín para pedirle un favor. ¿Cómo te pareció? ¿Y cómo qué será? Pues, hombre, el hombre quiere saber si usted puede reunir con toda la cúpula del cartel de Cali. Pues, yo no sé. Yo no sé eso qué tan bueno sea, Pedro. Lo que sí le puedo decir es que si yo me reúno, me reúno con Hildardo y no con Manuel, porque Manuel es un tipo muy atravesado, muy maleducado, muy atarbaro y muy grosero. Déjeme, yo lo pienso. ¿Listo? Dale, pues, disfruten. ¿Cómo están? Buenas. Váganse ¿Cómo está? ¿Estamos? Va hombre, Pablo Va hombre, Gildardo Venga por venir, hombre Bueno verlo Siéntese, hermano Muchísimas gracias ¿Cervecita o qué? Sí, muchas gracias Hombre, Gildardo Pues yo tengo que confesarle a usted Que me siento muy sorprendido De que usted Quiera reunirse conmigo Para que haya mano Y también quería agradecerle Ese gesto tan bonito que tuvo usted De venir hasta acá, hasta Antioquia Para poderse reunir conmigo Yo entiendo que aquí se sienta más seguro Que no parece Bueno, entonces ¿Cuál es el problema? El problema, Pablo Es con dos personas Con que hicimos negocio hace un tiempo Pues No, pero entonces tiene que ser Un problema muy berraco Muy berraco Para que usted no pueda resolverlo usted mismo La vaina es que los tipos no están en Cali Ajá Sino que están aquí en Medellín Sí ¿Y entonces? El asunto delicado Es que estos tipos trabajan para usted Espere Espere, espere Gildardo A ver si yo lo estoy entendiendo Usted lo que me está a mí pidiendo Es que yo le entregue A dos personas que trabajan conmigo Sí, señor Estos son Hernán Valencia Y Pablo Correa Pues es que Correa ¿Divirtiéndose o qué? Pues es que maravilloso aparato Pablo, ¿dónde lo compraste? Yo quiero un bolito a este Ah Para que usted vea los contactos Que yo tengo Y si le está yendo a mal Bien, pueda acompañar al señor comediante Usted que está No, no, no No, bueno, bueno 500 mil está bien No, pues imagínese No, eso no existe Pero espérese Puede de fresco, mano Le voy a dar 500 mil dólares por cabeza Eso sí No me los entregue Usted encarga de ellos Un millón de dólares Por yo entregarle a usted A dos de mis propios socios Gildardo Son dos hombres Que se nos torcieron Y si nos encarga usted de ellos Nos encargamos nosotros No, no, no Es que no, ni pensarlo Cuando usted se ponga a hacer una cosa de esas Nos meten unos inconvenientes Muy complicados Y muy berracos A todos nosotros Pablo, por eso estoy aquí, hermano Yo soy un hombre de negocio Y me gustan las cosas claritas Dos millones Dale, pues Ahí está Bueno Comer No, no No, no, no 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 Gracias por ver el video.